El nuevo aforamiento del rey don Juan Carlos entrará en vigor antes del 1 de agosto. El Partido Popular ha utilizado un atajo para acelerarlo introduciendo una enmienda, una ley del Poder Judicial que en principio estaba prevista para regular la jubilación de funcionarios. Cuando entre en vigor el aforamiento del rey será total, incluyendo su vida privada.